La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículos 1 al 4. ¡Gloria a ti, Señor! Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, Cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa comunicación con Dios. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos muestra cómo los discípulos le preguntan al Señor, o le piden, mejor dicho, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a los discípulos, ellos querían tener un estilo de oración. Y les parece impactante el estilo de oración de Jesús. Un estilo nuevo. Un estilo lleno de fuerza, de esperanza, de convicción, de fuente de vida. Y Jesús les enseña que la oración es sencillamente hablar con Dios como sus hijos. El Padre Nuestro es la oración por excelencia del bautizado. Lo que quiere Jesús colocar allí de manifiesto es nuestra identidad de hijos de Dios. Lo que quiere colocar el Señor allí es que la oración es permanente, es un diálogo entre el Padre y su Hijo, que somos nosotros, sus hijos amados. La auténtica oración es aquella que nos lleva a ustedes y a mí a la conversión, a la solidaridad. No sólo en el templo, en el carro, en la cocina, en el trabajo, en la oficina. Se aprende a orar rogándole a Jesús que nos enseña a orar. Señor, en este momento no sé qué decirle a tu Padre, que también es mío. Señor, ayúdame, ilumíname. Padre Dios, Padre Nuestro, santifica mi vida, llena mi fe, lléname de esperanza. Es hablar. Tú hablas con Dios o le lees discursos, porque hablar con Dios es hablar como un hijo. Y hablar como un hijo es tener el privilegio de hablar con el mejor de los papás, el mejor de los padres. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.